Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Sevilla En el episodio anterior nos cargamos, bueno por así decirlo, el partido ante el Barça O sea, perdón, nos cargamos al Barça en el partido de Liga, en el primer partido de Liga Y mucha gente dijo, eso es mentira, no es tan definitiva, tal Yo mira, por simplemente callar a esos pesados, porque es que son muy pesados Esa gente, la verdad es que son muy pesados Yo es que no gano nada mintiendo de que está en definitiva A veces se gana y a veces se pierde, y no sé, hay gente que debe ser, pues que no sé Que en definitiva igual no ha ganado nunca o tal Yo os puse todas las oportunidades del partido, todas las jugadas del partido Incluso las del Barça, peligrosas, y podíais ver como tocaba Que no sé si lo pones en leyenda o tal, el Barcelona no toca así Pero bueno, hay gente que se niega creando todo Yo no gano nada mintiendo, ¿y qué voy a hacer? Pues, antes que nada, vemos ahí como Kiaer se ha ido, ¿vale? Se ha ido al United, se lo ha ganado al Valencia, se viene al Valencia Yo acepté por el United y por el Valencia, al final Kiaer decidió irse al United Sacamos 9 millones, ahora mismo con algunas contrasventas tenemos 36 kilos Pero toda esta pasta se va a ir destinada toda para el mercado de invierno Por si acaso hay alguna tal, la plantilla está, como os digo, cerrada ¿Y qué pasa? Pues lo estáis viendo Partido ante el Real Madrid La segunda jornada, primero contra el Barça Oye, vaya calendario que nos han puesto, nos quieren hundir la vida o algo Pero bueno, al Barcelona le ganamos Vais a verlo de nuevo en ajustes Definitiva, 4 minutos Y todo lo de la CPU Está por defecto, siempre lo tengo así No gano nada mintiendo Pues nada, había gente que debe ser porque gane al Barça Pues no, 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 no tienes definitiva Luego lo cambias a debutante Pues no chicos, no, lo pongo así Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a jugar este partido contra el Real Madrid sin cortes Para que veáis que no toco nada Absolutamente nada Es que yo no hago nada Así que bueno, sin ningún corte vais a ver este partido ante el Real Madrid Sé que va a quedar un poco menos top Que recortando las partes y poniendo los momentos más divertidos Así en plan modo comentarista y tal Que el modo comentarista también lo voy a poner Sé que hay gente que le gusta, otra que no Pero bueno, a mí me divierte Me divierte hacerlo y listo Algo que no he cambiado todavía Es poner los comentarios Tengo que poner los comentaristas en españoles Y poner los euros Que no sé cómo se pone O sea, la gente Igual no se puede Porque la gente no me lo ha dicho como se hacía Así que bueno Partido ante el Real Madrid Nos ponemos ya full focus Ahí a tope ya concentrados Para este partidazo Ante el Real Madrid Sin cortes Para que veáis también cómo juego Me pongo los cascos Que es básicamente lo que hago siempre Cuando voy a jugar Porque escucho el audio del juego Y vamos allá Esto sí Esto sí Esto sí que es el Ramón Sánchez Pijuan Madre mía chavales Aquí sí Motivación a tope Partido contra el Real Madrid Barán capitán Ahí está Courtois Sale Carvajal Le veamos a ver quiénes son Tengo que ver como os digo en los comentaristas O los españoles Pues juega Gareth Bale Que no lo han vendido Está Eden Hazard Tony Kroos Y Isco Levan Dos Que vaya delantera Que me lleva al Real Madrid Chicos Madre mía Harry Maguire También se han traído El que quería el United Por 90 kilos Lo ha traído por 30 Maguire El FIFA dice que es mucho más barato Que 90 millones Este Harry Maguire Bueno pueden centrar Que supongo que va a cumplir Ahí está Alexandro Lateral izquierdo Ya sabéis que Reguilón Se quedó en el Sevilla Porque ficharon a Alexandro Tienen a Mendy Marcelo y demás Pues había overbooking Y lo acabó fichando el Sevilla Ya sabéis que estaba fichando el Sevilla Y al final lo acabó fichando Reguilón Se enfrenta hoy al Real Madrid también El fichaje que tenemos también De Godín Que muchos pues no os gustó Porque no era demasiado realista Estoy con vosotros No era muy realista El fichaje de Godín Sé que hay mucha rivalidad Entre Sevilla y el Atlético de Madrid Pero necesitaba un central Súper experimentado Y nadie quería venir Tuve que fichar a Godín Ya sé que no se excusa Pero Godín Creo que lo puede hacer bien Han pasado dos años Desde que se fue al Inter Puede estar renovado a esa estad Y quiere jugar Europa Quiere venirse Y bueno A ver que tal lo hace Ahí tenemos nuestro once Con Dejon y Williams Arriba A ver si Dejon lo hace bien O si no Dabur Está pareciendo mucho Dabur Que le puede quitar Esa titularidad El Madrid sale con Courtois Dejando en el banquillo Como veis Arrugani Vázquez Mariano Jovic Sale con Alexandro Vanaz Maguire Y Carvajan En defensa Dentro del campo Para Isco Casemiro Y Antonio Tony Kroos Modric No está Y arriba Lewandowski Bale Y Hazard Vamos allá chicos Partido contra Granadrid Sin Ningún Corte Para que veáis Que juego en definitiva Y todo por defecto En la CPU El balón Que ya lo estamos tocando Balón para Zornin La clave chicos Vale Y eso os lo digo ya Es en las tácticas Para poder ganarle Tener más posibilidades En definitiva Para cuando empiecen a tocar Es ponerse presión Y eso os lo digo En todos los partidos Que juego Siempre hay un clip Donde dejo eso dicho El de poner la presión Ahí está balón para Pedro Porro Pedro Porro Que la puede poner Y centrar Sobre todo centrar Porque los centros Están muy rotos Pero muy rotos En este juego Así que Centrar Full presión Y ya está Como veis Estamos controlando ahora Acabo de cagar Voy a concentrarme Porque cuando hago cortes Me concentro Ahora estoy más que nada Pues pensando que no voy a hacer cortes Y eso pues no me concentro mucho Así que venga Va a haber momentos de callarme Pero bueno Esto es todo para la gente Que no se queda la dificultad Venga vale Alexandro Bien robado ahí por Beigel Ahí va Alexandro Beigel Bien recuperado Balón para Iñaki A ver si puede tirar El desmarque Iñaki Balón de De Jong De Jong puede tocar arriba Ahí va Balón para Iñaki de nuevo Ojo al desmarque Puede ponerle Iñaki La pisa Iñaki Vuelve Iñaki Que bien lo hace Iñaki La puede poner Iñaki El rebate No va a llegar De Jong Y ojo al despeje Al despeje Sí al despeje Ahora Ahí va Robert Lewandowski Isco Yo os digo Que esto solo lo haré una vez ¿Vale? Lo de no hacer cortes El resto lo haré Como siempre Simplemente para que veáis Que yo no O sea no tiene sentido Si quiero hacer un modo realista Mentiros Y poner menos dificultad No tiene nada de real Que me pueda ganar el Madrid Que es lo más normal que me gane Pero simplemente Para que veáis que yo juego así Para que comparéis La dificultad De este Real Madrid Cuando yo ataco Y cuando ataque el Madrid Al partido del Barça Que os puse en los clics Cuidado Se ve dentro Bien Pedro Porro Que peinado El jugador Pedro Porro Que nivelazo Que nos está dando Ahí va Beigel Le equivoco con el pase Casemiro Lewandowski Ojo al balón Para Toni Kroos Puede pegarle Toni Kroos Hay que dejar que no juegan Ahí va Casemiro Casemiro con Alexandro Ahí va Alexandro Toca la banda Hazard Ojo a Alexandro de nuevo Sigue Alexandro Vuelve Hazard Va a poner la Lewandowski Gol Eso es imparable Gol de Robert Lewandowski Como veis Tocan igual que el Fútbol Club Barcelona Muy buen gol De este Lewandowski Como veis El Barça también tuvo jugadas De mucho toque Solo que claro No le ponían valores a Suárez Aquí es ponerle un valor Ahí en primeras Nada que hacer El salto ahí de Diego Carlos Que no pudo hacer nada Vamos a concentrarnos Porque vamos perdiendo Gol de Robert Lewandowski Ante el Real Madrid 0-1 en casa Ahí va Meduín Tocando con Zovnin Beigel Necesitamos la ayuda aquí De Pedro Porro Que va a venir por la banda Sigue Pedro Porro Ahí va Podemos centrar Va a recuertar Pedro Porro Va a recuertar otra vez Puede poner dentro Pedro Porro No llega nadie al remate Saque de banda para el Sevilla De nuevo Pedro Porro Balón para Zovnin Zovnin con Oliver Torres Tenemos un buen balón ahí Al medio Ahí va Berguín Ahí va Reguilón Puede Reguilón recortar Vale Roba Gareth Bale Bien ayudado bien defensa Gareth Ese saque para De Jong Puedes aguantar de espaldas Tienes mucho cuerto Cuerto Sí, cuerpo Reguilón ya para De Jong De Jong con Oliver Torres Oliver Torres para Beigel Ojito A la banda El pase muy flojo de Beigel Estaba yéndose Pedro Porro Solo por la banda Ojito a la contra Ahora del Real Madrid Ahí va Isco Qué bien recuperado Oliver Torres Qué temporadón también Cómo ha empezado Oliver Torres Balón de Berguín Berguín para Zovnin Cámbiala toda Pedro Porro Puede colarla Pedro Porro Iñaki no llega A tirar Ojo Pedro Porro De nuevo con el robo El balón ahí Ahí va Berguín No nos dejan tirar ¿Qué ha pasado? Madre mía Le he dado otra vez al panel No vale Le había dado al panel Que muchos me lo dijisteis La otra vez que me pasó con Romero Que si le das al panel táctil Controlas al portero Y eso no lo quiero No tenía ni idea Pero bien Gracias a vosotros Pues no he conseguido Quitarle menos de un segundo Con otra vez que tardé bastante En quitarlo con él De mi Qué vergüenza Que no pasó Ojo a la contra Ahora vamos Ahí va Pedro Porro Muchos jugadores Del Sevilla a la contra Ay qué mal lo he hecho Otra vez le he dado sin querer Con la mesa Al panel táctil Ahí va Carvajal Cuidado Carvajal Balón para Isco Isco Ojo que es Marque Balón para Gareth Bale Gareth Bale Que la puede poner No hay que dejar de poner Se da Qué bien Reguilón Qué entrada Qué bien Reguilón Y balón Para Oliver Torres Vamos a la contra De nuevo Oliver Torres Tocando ya para Somnín Somnín con Pedro Porro Ahí va la contra En Sevilla De nuevo balón para Berguín Berguín para De Joe Puede ponerla Reguilón Puede marcarle a Real Madrid Gol de Reguilón Gol del Sevilla Definitiva Reguilón Le marca al Real Madrid Un chaval de la cantera Había que haber pedido perdón Pero es que me vienen Unos subidores Cada vez que marco gol Es sentir el modo carrera En las venas Y gol de Reguilón Bate A Courtois La 4-3-1-2 El apoyo en las bandas Súper importante Reguilón le marca al Madrid Mala la celebración Por mi parte Ya que tenía que haberle Pedido perdón La celebración De pedir perdón Pero como lo celebramos Marca Reguilón Que también dice No confiáis en mi Confiáis más en siempre Traer jugadores de fuera No confiáis en la cantera Traéis a Alessandro Traéis a Mendy Y después del año Y después del año El pedazo de año Que hizo Reguilón En aquella temporada Que también se salió Karim Benzema En aquella temporada De los tres Entrenadores del Real Madrid Nadie confió En uno de los mejores jugadores Que hubo en esa temporada Que lo fue Reguilón Y ahí está Reguilón Marcando la Real Madrid Y comienza la segunda parte Ahí va Gareth Bale Casemiro Balón ahora de Lewandowski Sigue Robert Lewandowski Casemiro para Toni Kroos Vuelve Lewandowski Balón para Alexandro Casemiro Alexandro Balón ahora Hazard Ojo cuido que puede Volver a ponerla Hazard Vale Diego Carlos Ahora bien El despeje No lo hace bien para Iñaki Cuidado Balón de Isco Isco Alexandro Alexandro No hay falta ahí No hay falta Viene al despeje Y vamos a la contra Ahí va Oliver Torres Oliver Torres que recorta Oliver Torres a la derecha Llega Beigel No llega a meter el pie Que bien Hazard Ojo a la contra Bien Bien Diego Carlos de nuevo Balón Para Berguín Oliver Torres Tocando ya para Reguilón Ahí va Reguilón El recorte de Reguilón Es bueno Oliver Torres Tienes ahí Que bien visto Pedro Porro Pedro Porro Vuelve para Beigel Beigel para De Jong Puedo tocar aquí Para Reguilón de nuevo De Jong Métete dentro por favor Que tienes que rematar El balón al centro Llega y aquí Tenía que haberse metido De Jong Y cuidado con la contra Que no hay No está Reguilón Ojo que entró Le acaba de meter ahí Lewandowski Balón de Carvajal Carvajal para Isco Isco con Robert Lewandowski De nuevo Vuelve Ver que bien Reguilón Que partidazo Balón De Zobnin Zobnin con De Jong De Jong para Iñaki Williams Iñaki Williams La pisa Balón para Berguín Ojo Berguín Puede recortar Ahí está Berguín Que lo puede tirar Que bien se mete Isco en ayuda defensiva Que buena la defensa Ahí de Isco El balón ahora es de Zobnin Berguín Balón de De Jong De Jong para Iñaki Iñaki que la puede poner Como Isco Otra vez En defensa Que labores defensivas De Isco Que barbaridad Y ahí va Iñaki de nuevo Balón para Beigel Beigel Que la pone Berguín Berguín para Oliver Torres Oliver Torres Toca de nuevo Que balón para Berguín Que golazo Gol, 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 gol Gol del Sevilla Gol del Sevilla Dos a uno En definitiva Si señores Que jugada Que manera de tocar Oliver Torres Y Berguín Hacen magia Surten chispas Golazo Ahí está Que pedazo de jugada Que balón Mirad que triangulación Y como la pone Berguín Por toda la escuadra El fichaje del Sevilla Golazo Golazo de Berguín Que barbaridad Sevilla remonta Sevilla dos Steven Berguín Real Madrid uno Vamos a hacer cambios chicos Vamos allá Que partidazo está siendo Que partidazo Sin ningún tipo de corte Para que veáis que Es la dificultad Y ahora si es Hora de Hacer cambios Zobnín y Beigel No están teniendo un inicio Que a mi me gustaría La verdad que están bastante flojos Con lo cual Le voy a quitar a Zobnín Voy a meter a Horta Y por Beigel Que si que puede defender Me gusta un poco más En defensa Lo que ha demostrado hasta ahora Gudel Que Gudel siempre que lo metíamos Cortaba muchos balones Así que voy a confiar En Horta y Gudel Para también unos apoyos Y defensivos Y vamos a quitar a De Jong Que la verdad que No está haciendo nada Y vamos a darle otra oportunidad Ahí a Dabur Mira como marque Dabur Como igual que contra el Barça Quitamos ya Pero de ya A De Jong Y se queda Dabur Triple cambio en el Sevilla Y se marcha Hito Que estaba siendo el mejor en Madrid Entra James Ahí va Y mucha calma Ahí va Horta Horta para Reguilón Reguilón vuelve para Horta Horta para Berguín Berguín para Dabur Dabur vuelve para Iñaki 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 Puede tener sitio Valón para Oliver Torres Oliver Torres para Berguín Ahí va Berguín Valón para Reguilón Que bien lo ha hecho Puede ponerle a Reguilón ¡Remate! No me lo puedo creer Iñaki No me lo puedo creer Iñaki Con lo que hemos pagado por él El fallo en el episodio anterior Contra el Barcelona Y ahora lo que acaba de fallar de cabeza Se marcha a Canetville Entra Lucas Lucas Vázquez Lucas Mebe Vázquez Ojito eh Que me acabo de reír de Lucas Vázquez Y como me Como me acabe marcando Lucas Vázquez A tomar por culo que se va la cosa Venga va Ahora arriba Bien Reguilón de cabeza Pero Iñaki nos está fallando mucho Tanto de cabeza Como en el partido anterior Esa jugada que tuvo Ahí va Alexandro Buscando a Hazard No se si está ahí fuera de juego Pero llega Pedro Porro La puede poner que bien Vale donde Diego Carlos Perfecto Y ojo a ese balón Vuelve a llevársela James Ojo James que se puede quedar Solo por ahí Menos mal que se le han tocado Para Hazard Ojo al dentro ¡Remate! ¡Bien Vázquez! Vale 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 Está apretando ahora el Real Madrid Hay que tener más calma todavía Ahí va Pedro Porro Con Gugel Gugel para Berguín Ahí va Horta Horta la pista El balón ahora es de Berguín Berguín para Reguilón Hay que esperar un poco Que Diego Carlos baje Le di al desmarque manual Sin querer Diego Carlos Tiene que bajarlo No va y baja Balón de Berguín Berguín para Reguilón Reguilón para Dabur Dabur para Oliver Torres Sí Oliver Torres Balón para Pedro Porro Pedro Porro Que la puede poner Iñaki Otra vez Otro cabetado Que se le va Iñaki Williams Sigue el 2 a 1 No se puede perdonar Entra Luka Jovic Se marcha Robert Lewandowski Vaya tres Es que vaya banquillo Que tiene el Madrid Esto es de lujo Hay que aguantar Esto que queda Va a sacar Courtois Balón a la izquierda Llega El balón ahora de James James que la pone para Jovic Ahí va Jovic Balón de Toni Kroos Cuidado que tiene Jovic por aquí Balones para Lucas Vázquez James Lucas James de nuevo El balón al lado Ahí va James Ojo que la puede poner Pedro Porro Viene en el despeje Esto se va a acabar Iñaki Se acabó Sin ningún corte Venga Decidme ahora Que no está en definitiva Gana el Sevilla 2 a 1 En el Sánchez Pijuán Ahí está Zinedine Zidane Con el Chicojo Hemos hecho Un inicio brutal El Sevilla Empieza la liga Primero asaltando el Camp Nou Y ahora en casa Remontándole al Real Madrid Al mismísimo Real Madrid Con esa plantillaza Verguince Saluda Con ese golazo Para poner el 2 a 1 Ante Luka Jovic Sevilla 2 Real Madrid 1 Y ojo chicos Que nuestro Fulham Ficha un portero Alessio Krajno Que es uno de los que Progresan bastante En los modos carrera Me alegro bastante por el Fulham Y ahora cuando llegue El último día de traspasos Veremos la plantilla Que se le ha quedado al Fulham Chicos También me interesa ver Lo que ha hecho el Fulham Y como se han reforzado Como van en liga Como han empezado Y si se han conseguido Clasificar para Europa League Bueno toca ahora simular Pero algo que me he dado cuenta Es que el primero de la liga Va El Sporting Va mi Sporting Como primero de la liga O sea es una barbaridad esto O sea Brutal Y los máximos gobernadores Que ha estado Pablín Pérez Y Robin Lod O sea Que manera de empezar el Sporting Que ha ganado los dos primeros partidos Y venga vamos ahora si Simulamos contra el Eibar Ya sabéis que cuando se simula Fuera de casa Hay problemas A ver que equipo Así se ha dejado el Eibar Demitrovic Henrich No está mal De Mayo No está mal Mira ya vamos perdiendo 1-0 O el de Donk Pedro León Donk Álvarez Cucurela Márquez O Márquez Y Sergi Sergi Enrich Ojito con Cucurela Que debe tener ya una media Bastante decente Y a ver si empatamos Por lo menos Contra el Eibar No me jodas Vale Gol de Reguilón Vaya Vaya como ha empezado Reguilón la temporada Y Pedro Porro igual A ver si hay otro golito No me puedo creer Que Jordi Calavera Ex del Sporting Nos ha ganado el Eibar 2-1 Así son las simulaciones Y ojo al fichaje Random del día Tony Lato Lo vendieron en su día Al Liverpool Y ahora El Valencia Lo vuelvo a comprar Esto pocas veces Lo he visto en el modo carrera También tenemos por aquí Un Luquevacchio Y un Origi Que se va Y demás Vamos a pasar a esta última hora Sin nada Ninguna novedad De nuestro equipo Vamos a ver Que ha fichado cada equipo Y vamos a ver Los más caros Vamos a ver Empezando por el Atlético De Madrid Vamos a ver Si podemos empezar Por el Atlético de Madrid Aquí está Atlético de Madrid Que fichó a Sarabia Y Zouma Por 43 kilos Vendieron a Mayo Arias Dos Santos Y Werner Werner Supongo que es el portero En las lunas Se trajeron A Mavi Schaffer Coetze Broussai Y Philips Y vendieron a García Y Ávila Lainer Y Rouges Ojo El Málaga Con Farine Madre mía El portero Que me dice Que me hiciera todo el rato Para el suplente Farine Turkmen Malong Y Saúl Ojo Buenos fichajes Los del Málaga Ojito al Málaga Ahí Buenos fichajes A ver Mi Sporting Que se ha traído A Bennett Gaich Biliad Y Dompei Y ha vendido A González El Celta Se ha traído A Mayo Wilmot Mercado Y Antunes El Español Ha traído A Pufal Conan Y Ávila Las ventas Ojo Borja Iglesias Iglesias Pero que no sea Borja Iglesias El Betis Se ha vendido A Lofaso Bartratello Y Don Buon Por 44 Y se ha traído A Cabrera El Real Madrid Con Maguire Barrow En Ketia Que era otro De los que me decíais En Ketia Y Wea Otro de los que me decíais 50 millones Se ha gastado Y ha vendido Vinicius A Traff Cavani Cristo González Creo que es ese González Y Marqués Por 96 millones Bueno el Madrid Ganando 96 millones En beneficios El Real Con Bernardo Edrada Pereira Y Jack Vendiendo El Ustondo Nosotros Que nos hemos gastado 156 millones Pero de beneficio 114 No ha estado mal El beneficio también De nuestro Sevilla Luego con El Valencia Fichando a Jordán Que nos lo quitaron Y a Lato Y un beneficio De 65 millones Con Gameiro Paulista Pichini Ratchits Y Pascu Y bueno igual hay más Un Ali Santos Se van gratis del Villarreal Y se traen a Caramoy A Benzemaini El Athletic Club de Bilbao Madre mía De Paul Borré Es de Santos Borré Supongo que es el Alex Del Atlético de Madrid Huronen Y Vázquez Si que es verdad Que bueno No lo pueden hacer realista En el modo carrero De que se lo fiche en Vázquez Pero bueno no está mal Y aquí tenemos El Atlético de Madrid Vamos a ver Quienes han sido Los más caros Y a ver lo que se ha movido ahí Y luego lo que ha hecho el Fulham Venga vamos allá Vamos a poner aquí En detalles Que es Los más caros Tenemos Zijec Zijec Que lo fichó el Dortmund Por 68 kilos Luego los dos siguientes Han sido nuestros Berguín Por Munir Y 40 millones Iñaki Por Vázquez Y 44 millones Que lo trajimos Del Sevilla Los dos fichajes más caros Por nuestra parte Ojo Ferreira Carrasco 52 millones Al PSG Aguar 50 millones Al City Vinicius Al Arsenal 48 millones Oliver Torres Se vino por Sergio Rico Y 36 kilos Del Porto El Arsenal Que ha vendido La Cassette Por 42 kilos Al Roma Que en el Por 40 kilos Al West Ham Luxo Al City Por 40 millones Jordan que nos lo quitaron Valencia Por 38 Richarlison Por cierto Que sí que sí Que puedo renovarle Y quedarme con él Para que no pague la cláusula Pero tampoco lo veo Super realista ¿Sabes? Entonces bueno Si él aceptó Que pagara la cláusula Irse Jordan es libre de hacerlo Y nosotros pues Ya trajimos a Berguín Que pueda aportarnos Incluso más luego ahí ¿No? Richarlison Que se fue al Tottenham Madre mía El Tottenham Sigue todavía El Tottenham fichando Pero no tienen suficiente El Tottenham Que pesados El PSG fichó a Christensen Venió a querer Se trajo a Christensen Bueno Buen sustituto Olmo Dani Olmo Uno de los que me decís mucho También se fue al Inter Por 33 millones Berbic Berbic al Inter También 33 kilos Isaac al Dortmund Por 32 Pereira Que mira Intercambian a Isaac Por Pereira Al United 32 millones Cavani por 32 También al Milan Dahoud al Wolfsburgo Por 31 Bitzel por 31 Al Everton Maguire Que se fue por 30 Al Madrid Buen fichaje Sar por 30 Leipzig Godin Que lo trajimos Por 16 Masarana Al Sevilla Del Inter Nández Se ha ido al Watford Por 28 Bartra Al Monaco Por 27 Silva Por 27 Al Tottenham Madre mía Al Tottenham Pero por favor El Tottenham No para de fichar Quiero ver la plantilla Que se le quiere ahora Al Tottenham Porque tiene que ser una locura Venga Vamos a mirar a las plantillas Como se ha quedado El West Ham O sea perdón El Fulham Y luego el Tottenham Porque me interesa O sea eso tiene que ser Una locura Vamos a ver aquí Estadísticas de equipo Vamos a irnos Creo que nos podemos ir Aquí a la Premier ¿No? No sé si voy a poder Díaz un grande Vale aquí no es Debe ser entonces En estadísticas de jugadores No vale aquí Aquí es ¿No? Espero poder ver aquí Los equipos ¿No? Europa League Solo está mi liga ¿Dónde puedo ver los equipos? ¿Dónde se podían ver los equipos? Vale no he encontrado De seleccionar liga Pero ojo Que de esto si que me alegro Porque íbamos a mirar el Fulham Y el Fulham está en la Europa League Así que me alegro mucho Por el Fulham Al final si que Le dejamos con oportunidad De irse a Europa Y se ha ido a Europa Vamos a ver lo que tiene Portería Jordi Massif Crackno Y Rodak Se quedaron ahí Tres porteros Bueno fiables para el Fulham Bien para la Europa League Vamos a ordenar por Posiciones Se ordenan muy raro Pero bueno Está Morales Cavaleiro Mata Gail Van For Mosen Sigue ahí Mitrovic Adebayo Y Timmy Abraham Siguen por ahí Se señor Se ha quedado Alex Pofo Borstein Calum Brown De la Torre Phil Foden Se ha quedado Fernandinho Pulgar Se ha quedado Zambuanguisa Fubeldia Edwards Cafforna Maquecha Madre mía Cuantos otros gambitas hay aquí Orrilli Edun François Luego El lateral izquierdo Para Filipe Que se ha quedado No tienen más Atleti izquierdo Igual no El lateral derecho Está Opazo Bustos Rishi James Y el hermano malo De ese señor Así que Ojito ahí El que está jugando Es Bustos Fabricio Bustos Ni Opazo Ni Jace están jugando Ahí lo veis En los partidos jugados Bueno En el central Y que Para finalizar ya Tienen a Pepe Bertong Smalling Calas Consa Nolas Quain Javi Sánchez Y Ryan Broom Que supongo que este Ryan Broom Será un canterano Pero no está mal Han logrado mantener ahí El equipo Y vamos a irnos ahora Mierda Le he dado atrás A la Champions Vale Vamos a irnos a la Champions League Aquí La Champions League Vamos a ver si estoy ya aquí En la Champions Porque no he visto que Pongamos que jugar Ni un par Igual ya estamos en la Champions No he visto que hubiéramos tenido que jugar Ninguna previa ni nada Vamos a irnos Bueno si a la Champions No quiero irme Para ver el equipo que se ha quedado El Tottenham Vale Vamos a ver el Tottenham En el equipo que se ha quedado Tottenham Porque esto es una locura ¿No? Portería para Lloris Con Gatsaniga Borm y demás Heuminson Lucas Moura Harry Kane Richarlison Este Sterling no es el fan El mítico Sterling Este es otro Sterling Luego en el medio campo Tiene a Kudu La Mela David Silva Edixen Dele Alli Rakitic Sisoko Luke Amos Endombele Madre mía Que medio campo Y ojo cuidado Alex Telles De lateral izquierdo En la derecha Tienen a Semedo Walker Peters Que no está mal tampoco De centrales Alderweirel Sergio Ramos Davinson Sánchez Madre mía El equipo que se ha hecho El Tottenham Esto es una barbaridad Esto es una auténtica locura El equipo que se han hecho Bueno chicos No os lo esperabais vosotros No me lo esperaba yo tampoco Pero tenemos que ir a por la Champions Y tenemos A un jugador que deseaba Volver con Berguín Se convierte En nuevo jugador Y fichaje top Inesperado Fichaje bomba De última hora De mercado Llega El Chucky Lozano Y bueno Final bomba Para el episodio Teníamos que tener un final así Si queremos ir a por la Champions Como ya sabéis Esta temporada Es la última Que jugamos en este modo Carrera Pero tranquilos Que luego Empezaremos un nuevo modo carrera Pero quería dar el final Ya sabéis que esto Os lo expliqué Antes de empezar este modo carrera Tenéis el primer vídeo El de presentación del modo carrera En el canal En el cual os dije Que íbamos a pillar al Fulham A un equipo Que estaba mal Que haya bajado Lo suyo era subirle Y quedar bien En la primera un año Y luego Intentar ir a por la Champions Con un equipo Que no fuera De top 3 De ninguna liga importante Así que Un equipo Que diera la sorpresa Como la dio el año pasado El Tottenham Llegando a la final De la Champions Con medio equipo En la enfermería Pues buscando esas sorpresas Buscamos esas cosas Que tiene el fútbol Y cosas que podemos lograr Con este Sevilla Ahora con esta pedazo De delantera El Chucky Rojano Se une a Iñaki Williams Berguín se va a quedar En la media punta Y Berguín y el Chucky Que son esa pareja letal Que tenemos ahora Aquí arriba Se va el banquillo Un De Jong Que no lo estaba haciendo Nada bien Pero que sí que puede aportar Cosas luego Desde ahí Y también tenemos luego A Dabur Ehhh Delantero Pero su posición Mejor es en la izquierda Y arriba En el equipo suplente Van a estar Dabur Junto con De Jong Y creo que se nos queda Una plantilla Bastante Pero que bastante Más completa Yo la veo Bastante bien Esta plantilla Tanto la titular Como La suplente Como veis En la titular Nos quedamos Con Diego Carlos Y con Godín Que son dos Muy buenos Centrales Y luego ya Koundé Que Koundé Yo creo que dentro de poco Le va a quitar el sitio A Diego Carlos Porque va con una progresión Pero tal Bueno también gañón También son dos buenos centrales Pero Diego Carlos Va a acabar perdiendo Esa titularidad En pocos meses Por Koundé Lo más seguro Porque Koundé Es el que más me está gustando De los centrales Del equipo suplente Así que bueno Decidme como Se os muere Este bombazo De última fecha Decidme si os ha molado El episodio Decidme que os parece Como se ha quedado La plantilla No he podido cambiarlo De dólares a euros Pero ya he puesto Los narradores españoles Para el siguiente partido Ya los veréis Decidme si os ha molado El episodio Sabéis que os podéis Suscribir y darle un me gusta Para no perderos el resto Y mañana nos vemos Con un nuevo episodio Del modo carrera chicos Un abrazo para todos Y chao chavales